Música Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este tiempo maravilloso a nuestra reunión familiar. Hoy le damos gracias a Dios por haber manifestado tanta bondad, tanto amor, tanta protección durante estos ocho días. Ya son ocho días que completamos precisamente hoy, desde el momento en que se anunció esta cuarentena, donde inicialmente se iba a hacer como un simulacro y posteriormente pues dieron la orden de que el aislamiento era obligatorio. Pero gracias a Dios que estos ocho días el Señor nos ha bendecido, nos ha cuidado, nos ha protegido y sobre todo su presencia nos ha sustentado. También saludamos en esta noche a todas las personitas que están ahí súper conectadas y han estado súper pendientes de cada transmisión, de cada culto, de cada reunión. Bienvenidos a todos y qué gusto esta noche una vez más poder estar en sus casas y hacer parte de este tiempo, de esta reunión familiar. Quisiera saludar a las personitas también que han estado fieles congregándose a través del internet. Desafortunadamente no hemos podido asistir a nuestro templo, pero hayan estado súper pendientes de cada transmisión. Y quisiera saludar a la familia Rodríguez, a la familia Izaza, a la familia Tobón, a la familia Oviedo Meléndrez, la familia Giraldo Cardona, a la familia Guerrero Castellanos, la familia Moreno, la familia Mariaca Arias, la familia Sánchez, la familia Jaramillo, ahí ha estado Paola, Isabela, la familia Pérez Villalba, desde Pasto nos han estado sintonizando, la familia Muñoz, la familia Viteri. Desde Cali también nos han reportado sintonía la familia Vargas y desde Puerto Libertador, el departamento de Córdoba, nos ha reportado sintonía la familia Gómez. Así que los saludamos, saludamos a toda nuestra bella iglesia en general, nuestra iglesia Hechos Copacabana. Reciban un saludo fuerte, un fuerte abrazo y recuerden que los amamos en el amor de Cristo. En esta oportunidad me gustaría iniciar este tiempo de reunión familiar haciendo una oración y un clamor por nuestras autoridades de gobierno y también por nuestra nación Colombia. Respecto a nuestra nación Colombia, me gustaría que oremos en esta noche en cuanto a la sensibilidad espiritual que debe ocurrir en estos tiempos. Y antes de que oremos, quiero que darte las pautas de cómo vamos a orar y por qué vamos a orar, ¿de acuerdo? Así que presta mucha atención y desde ya prepárate, colócate en un lugar cómodo donde puedas hacer esta oración. Vamos a levantar una oración, pero también vamos a levantar un clamor. Así que no solo te quedes mirando a la pantalla del televisor o a la pantalla de tu celular o la pantalla de tu tablet, de tu iPad, sino que cierres tus ojitos y oremos juntos. Yo estaré dirigiendo la oración, pero tú desde tu casa también me gustaría que levantes tu voz y ores conmigo. Y para que oremos en un mismo sentir y bajo un mismo propósito, quiero guiarte y dirigirte en la manera como vamos a orar. Primero, vamos a orar por nuestros gobernantes. Ellos no necesitan de nosotros nuestras críticas, ni nuestros juzgamientos, ni mucho menos nuestras maldiciones. Este es el tiempo en donde nosotros vamos a orar por ellos, porque todo lo contrario, todo lo anterior, perdón, que te mencioné, eso solo es maldecirlos y eso para nada en estos momentos nos beneficia. Necesitamos es fortalecerlos a ellos a través de la oración y también de la gratitud. Todos los esfuerzos que han estado haciendo por dirigir cada municipio, por dirigir cada departamento y el presidente por dirigir esta nación han sido grandes esos esfuerzos. Entonces también debemos ser agradecidos y me gustaría que con gratitud a Dios oremos por ellos. Ellos también tienen familias, tienen hogares y en esta oportunidad están sacrificando su hogar, su familia, para ponerle frente a esta situación que está presentándose en nuestro país. Así como dijo el apóstol Pablo, él nos aconsejó en 2 Timoteo 2, versículos 1 y 2, dice En primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos, pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Y el versículo 2, dice, ora de ese modo, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. ¿De acuerdo? Así que por eso vamos a orar de esa manera, porque Colombia necesita vivir de una manera pacífica y tranquila. ¿Y quiénes logran eso? Nosotros mismos a través de la oración, orando por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes. Y también vamos a orar por nuestra nación, por nuestra tierra, por Colombia, para que el corazón de este pueblo se vuelva a Dios, a nuestro Padre Celestial, y Él pueda perdonar todos nuestros pecados y sane nuestra tierra. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 15, dice Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y han cerrado sus ojos, de otro modo, verían con los ojos, oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. ¿Cómo está la población de esta nación? Los habitantes de esta tierra de Colombia están insensibles, están con sus oídos cerrados, no quieren atender a la voz de Dios, al mensaje de salvación. La palabra dice que han cerrado sus ojos, y por eso debemos orar, para que sus ojos sean abiertos, para que sus oídos sean abiertos, y para que con el corazón puedan entender, y se conviertan, y Dios pueda sanar esta tierra. Éxodo, capítulo 15, versículo 26, dice Si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios, y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos, y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envíe a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Necesitamos eso. Entonces, oramos por arrepentimiento, y oramos también para que cada familia de esta nación, de esta tierra, se comprometan a obedecer a Dios, a obedecer y a cumplir sus mandamientos. Así, de esa manera, entonces, el Señor quitará toda enfermedad y traerá sanidad, que es lo que en estos momentos necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces, bajo estas dos direcciones que te he dado, fundamentadas en la palabra de Dios, entonces me gustaría que empecemos este clamor. Y ahí donde estás, entonces, cierra tus ojitos, si gustas, ponte de pie, arrodíllate. Lo importante es que en estos momentos, tú no te desconcentres y ores conmigo. Como te decía, te repito, no es el momento para que estés pendiente de la pantalla de tu celular o de tu televisor, sino que cierres tus ojitos y juntos levantemos este clamor. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias. Bendigo tu nombre, amado Dios, porque tú has sido bueno, porque tu fidelidad y tu misericordia nos han acompañado hasta el día de hoy. Gracias, Padre, porque gozamos de ese favor, gozamos de esa gracia inmerecida. Gracias, Señor, porque todo, todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy nos ha ayudado para bien. Y en esta oportunidad, amado Dios, queremos orar. Yo me uno, Señor, en oración y nos ponemos en un mismo sentir, nos ponemos en acuerdo con todas las personitas que en estos momentos están conmigo a través de Internet. Nos ponemos en acuerdo para orar por nuestras autoridades. Oramos, Señor, por nuestro presidente y por todo el gabinete de gobierno, los ministros que lo rodean y que hacen parte de este gobierno. Señor Jesús, oramos para que tu bendición venga ahora sobre nuestros gobernantes. Vengan ahora, Señor, sobre cada alcalde de cada municipio de Colombia. Señor Jesús, pedimos que ahora su entendimiento sea alumbrado por el conocimiento en la verdad de Jesucristo. Amado Dios, te pido que ahora mismo toda fatiga, todo cansancio que hasta el momento han percibido nuestros gobernantes, te pido ahora mismo, Señor, que venga tu presencia y les des descanso. Renueva sus fuerzas, Señor, para continuar con esta labor, para seguir adelante, Señor, en estos proyectos. Guíales, amado Dios, a cada proyecto que tienen que sacar, a cada solución que tienen que dar con el día a día, con el paso del tiempo. Guíales, Señor, para que cada direccionamiento que ellos dan, cada ley que promueven, cada decreto que expiden, amado Dios, nos beneficie a toda esta nación. Ninguno salga perjudicado. Guarda sus corazones de ir por intereses propios, egoístas. En el nombre de Jesús de Nazaret, guía su corazón para que así, de esa manera, hermoso Dios, ellos puedan gobernar esta nación de manera justa, de manera, Señor, íntegra. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy bendecimos a nuestros gobernantes y te damos gracias por sus vidas, por sus familias, por el esfuerzo que están haciendo. Aún, Señor, multiplica a Dios Todopoderoso en ellos, las fuerzas, la energía, para que sigan adelante. Dios Todopoderoso coloca en ellos el temor tuyo, Señor, para hacer todo conforme a tu voluntad. Aquellos que no te conocen, vuelvan su corazón hacia ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos a nuestros gobernantes para que tú, amado Dios, a través de ellos, seas, Señor, guiando esta nación, dirigiendo esta nación y podamos vivir de una manera pacífica, de una manera tranquila. En el nombre de Jesús de Nazaret, dale sabiduría para administrar los recursos de esta nación, Señor. Y así, Dios, con sabiduría, administrando cada recurso, podremos sacar adelante esta tierra, podemos sacar adelante esta nación y cada recurso que llega a esta nación sea bendecido y sea multiplicado. En el nombre de Jesús de Nazaret, así mismo, Señor, hoy nos ponemos, hoy me coloco, Señor, como intercesora de esta tierra, del lugar donde me has establecido para este tiempo, de este municipio de Copacabana y a la vez, Señor, del departamento de Antioquia. Y así mismo, Señor, oro por mi nación, Colombia. Y te pido, amado Dios, que sólo tú puedes cambiar vidas, cambiar corazones. Te pido, Señor, que este sea el tiempo donde muchas vidas, muchos corazones se vuelvan a ti. Perdona el pecado de esta tierra. Perdona la maldad, Señor, de esta nación. Perdona, Señor, cada homicidio, cada asesinato. Perdona, Señor, cada injusticia que se ha cometido en este pueblo. Perdona, Señor, por cada violación, por cada acto, Señor, que ha quedado impune. Perdona ese pecado, Señor. Perdona la envidia. Perdona el orgullo, Señor. Y por eso esta tierra ha obrado mal y su corazón se ha apartado de ti. Tu palabra es clara, Señor, que si obedeceríamos y escucháramos atentamente tu voz. Tú, Señor, sanarías esta tierra. Hasta el momento, Señor, aún hay corazones endurecidos. Aún hay corazones que están apartados de ti. Yo te pido misericordia por esas vidas. Y por ellos te pido perdón, Señor. Perdona su pecado. Que se ha desviado el corazón. A buscar otras alternativas. Y te han dejado a ti, Señor, como la última opción. Perdona, Señor, ese pecado que nos ha apartado de ti. Nos ha alejado de ti. Perdona hoy, Señor, el pecado de Colombia. Perdona, Señor, cada injusticia que se ha cometido y que ha quedado, Señor, ahí en lo oculto, haciendo sufrir a muchas familias. Perdona, Señor, cada acto de corrupción. Perdona, Señor, cada acto de deshonradez. Perdona, Señor, ese pecado. Perdona, Padre Celestial, por desviar nuestros caminos y corromper nuestras buenas acciones. Perdona, Señor, hoy te pedimos perdón. Perdona a esta nación en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy lavas, Señor, con tu sangre preciosa esta tierra. Límpianos, purificanos de toda maldad, Señor. Hoy cámbianos, transformanos, Señor, y ten misericordia de esta nación. Ten misericordia, Señor, de esta tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy quitas, Señor, la dureza del corazón. A causa del pecado se ha endurecido. A causa de la desobediencia se ha endurecido el corazón. Y entonces, de una manera libertina, deliberada, se ha pecado y se ha tentado en contra de ti, en contra de tu nombre, en contra de tu santidad. Pero hoy, Señor, hoy nos reunimos. Donde dos o más se reúnen en tu nombre. Tú estás ahí. Dice tu palabra y escuchas el clamor de ese pueblo. Estamos, Señor, unidos aquí. Más de 50 personas clamando bajo el mismo sentir. Señor, estamos intercediendo por nuestra nación. Estamos pidiendo perdón por el pecado de esta tierra. Perdónanos, Señor. Nos ponemos a cuentas contigo. Y hoy te pedimos, Señor, que si es necesario, cambies el corazón de esta tierra, el corazón de esta nación, representado en miles y miles de personas. Cambia ese corazón endurecido y hoy se vuelva sensible a tu presencia. Hoy se vuelva sensible a tu voz. Hoy se vuelva sensible nuestros corazones a tu hermosa palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Yo creo, Señor, que tú me has redimido y he sido justificada por la sangre de Jesucristo de Nazaret. Por eso creo, Señor, que hoy, esta noche, estás escuchando y estás atendiendo a nuestra oración. Gracias, Padre, porque hoy estamos confesando que nuestra tierra, nuestra querida Colombia, está siendo sanada, está siendo liberada, está siendo hoy liberada del pecado, de la enfermedad. Hoy se consume toda plaga, toda mortandad que ha visitado a esta nación. Hoy se consume todo virus, todo virus llamado COVID-19. Hoy se consume por la sangre de Jesucristo de Nazaret. Porque este pueblo vuelve su mirada al Dios Todopoderoso. Yo declaro sanidad para esta tierra, sanidad para esta nación en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Dios. Gracias, amado Padre Celestial. Tuya sea toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Sé que ya conoces bien la historia de la cruz y de Jesús sabrás Él le dio sentido a su historia y que las religiones son sólo diferentes fórmulas para la salvación dependen de lo que has hecho en la vida unos dicen la verdad algunos quieren el control y el mundo sigue en confusión hay que ver los héroes que presenta este mundo que más inventarán para traer amor o libertad pero que libertad habrá si es que han negado la verdad por eso por eso hay tanta falsedad hemos vuelto a poner a Jesús en la cruz con nuestras actitudes fraccionando su cuerpo por nuestros conceptos e interpretaciones impidiéndole al hombre el camino hacia el Padre cuando el requisito es estar cansado y tener hambre como un eco se escucha la voz de Jesús clamando por justicia esperando calzado vestido y comida o a ver quien le visita quizás no has comprendido lo que le está pidiendo es que abras tus ojos porque cerca de ti hay un Jesús muriendo lo que es Hemos vuelto a poner a Jesús en la cruz con nuestras actitudes Fraccionando su cuerpo por nuestros conceptos e interpretaciones Impidiéndole al hombre el camino hacia el Padre Cuando el requisito es estar cansado y tener hambre Como un eco se escucha la voz de Jesús clamando por justicia Esperando calzado, vestido y comida o a ver quien le visita Quizás no has comprendido lo que le está pidiendo Es que abras tus ojos porque cerca de ti Hay un Jesús muriendo Muy bien, hemos terminado Tuvimos un tiempo maravilloso de oración, de clamor, de intercesión No dejes de hacerlo cada vez que tengas la oportunidad Y ahora sí que más, vamos a seguir orando Intercediendo por nuestras autoridades Recuerda, esto trae bendición para nuestra nación Y no dejemos de orar y de interceder por el arrepentimiento de esta tierra Amén Hemos también reflexionado con esa oración que escuchamos Donde nos hace caer en cuenta de qué importante es la cruz Qué importante es Jesucristo en nuestras vidas Amén Ahora sí vamos entonces a hablar esta noche De nuestro mensaje, de nuestra reflexión Le he titulado este mensaje ¿Qué pasará mañana? Bueno, ¿qué pasará mañana? Es una pregunta que tenemos que resolver Y hoy te daré unas pautas para que puedas resolver con claridad Con precisión esta pregunta Según las indicaciones de las entidades de salud Y de acuerdo al comportamiento que ha venido desarrollando este virus en el mundo Se requiere dar continuidad a ciertas medidas de prevención y cuidado Cuando haya pasado este tiempo de cuarentena Y en lo posible que se mantengan estas precauciones Hasta que pueda salir la vacuna contra este virus El premio Nobel a la paz Mahatma Gandhi dijo Vive como si fueras a morir mañana Aprende como si fueras a vivir siempre Con esta frase célebre Quiero que nos demos cuenta De la reacción que ha tenido nuestro planeta Debido a esta cuarentena Debido a este aislamiento La reacción que ha tenido la Tierra Y podría decir que hoy la Tierra nos agradece De que los seres humanos estén encerrados en casa Dándonos a entender que algo mal estábamos haciendo Una mala o podría decir yo Una pésima administración de los recursos naturales La contaminación del aire estaba en alerta roja Animales en vía de extinción Fuentes hídricas supremamente contaminadas Y sin hablar de la maldad Los robos, los actos de violencia Que se estaban evidenciando en las calles Algunas de las noticias que reportan algunos países Es que hay cero robos y cero actos de violencia Porque todos están en casa Todo muestra que hay un mal comportamiento Del ser humano en la Tierra Y ahora que estamos en casa Bueno pues tenemos que aprender a convivir Y a convivir en paz En armonía, en amor Con las personas que más amamos Que es nuestra familia Y a que también nos demos cuenta Que el ser humano ha estado demasiado ocupado En sus quehaceres personales Como el trabajo, los estudios, el internet Los amigos, la televisión, etc. Y que ha estado totalmente descuidado De la familia Pero también muy desconectado de Dios Con poca o nula relación con Dios Y con poco o nulo conocimiento De quien es Dios Y por eso muchas personas Pues hacen juicios despectivos Y juicios sin conocimiento profundo De quien es Dios Y lo que representa a él en la creación Como leíamos en el Evangelio de Mateo Capítulo 13, versículo 15 Porque el corazón de este pueblo Se ha vuelto insensible Y con dificultad oyen con sus oídos Y han cerrado sus ojos De otro modo verían con los ojos Oirían con los oídos Y entenderían con el corazón Y se convertirían Y yo los sanaría Me gustaría que a partir de este versículo Y de esta porción de la palabra Nosotros ahora hagamos una evaluación De cómo nos hemos comportado Durante esta semana que ya ha transcurrido Durante esta semana de aislamiento obligatorio Y tú allá en casa Te vas a responder las siguientes preguntas Toma nota Las voy a leer muy pausadas Voy a detenerme un poco Para que inmediatamente Vayas dando respuesta A cada pregunta que yo te hago Si gustas Lo haces en voz alta Lo compartes Lo socializas con los que estás ahí en casa O lo anotas en tu agenda Colocas ahí mismo la respuesta O te respondes internamente Lo importante es que hagas el ejercicio Muy bien Yo te pregunto Durante esta semana de aislamiento obligatorio ¿Qué has aprendido? Comparte ahí o escríbelo ¿Qué has aprendido? ¿Qué has aprendido durante esta semana? Han pasado ocho días ¿Qué has aprendido? Segunda pregunta ¿Qué has valorado ahora? Seguramente has reflexionado Y por ejemplo Con las personitas de la iglesia Con las que me he comunicado Coincidimos en que Nos hace mucha falta Estar en el templo Entonces Es algo que valoramos Estar en la iglesia Estar en la casa de Dios ¿Qué has valorado? Entonces otros dirán Mi familia Ahora veo que importante Es estar en casa Y compartir tiempo de calidad Con la familia Muy bien Segunda pregunta Entonces ¿Qué has valorado ahora? Tercera pregunta ¿Con quién te has reconciliado? Yo creo que ya transcurrida Una semana No podemos seguir peleando Y seguir entrando en conflictos Creo que ha llegado ya el momento De reconciliarse Y de pedir perdón De perdonar Entonces Tercera pregunta ¿Con quién te has reconciliado? Cuarta pregunta ¿Cómo te va con tu carácter? Y esta sí que es importante Porque Vaya Tenemos carácter Cada uno muy diferente Muy temperamentales Muy efusivos Muy calmados Muy pasivos Muy aislados ¿Cómo te ha ido en este tiempo? En esta semana De aislamiento obligatorio ¿Cómo te ha ido con tu carácter? Muy bien Quinta pregunta ¿Cómo has utilizado ahora este tiempo en casa? ¿Qué actividades has desarrollado? Miraban algunos memes Algunas publicaciones que hacían Que ya se cansaron de estar en la sala Entonces ahora iban a la habitación Van a entender que Pues estaban pasando mucho tiempo de ocio De pereza Espero que ese no sea tu caso Y que puedas responder a esta pregunta En ¿Cómo has utilizado este tiempo en casa? ¿Qué actividades has desarrollado? Quizá tenías la pintura de algún cuadro pendiente Entonces ahora lo puedes hacer Quizá tenías pendiente Desde el año pasado Arreglar tu armario Y entonces ahora lo has podido hacer Reparar aquel mueble que estaba dañado hace años Y ahora lo estás haciendo Entonces coloca todas esas actividades Que has estado desarrollando Durante esta semana que ya ha pasado Y última pregunta muy importante ¿Qué proyectos has planeado hacer? Quizá aquí ya no hay una respuesta muy contundente ¿Qué proyectos has planeado hacer? Muy bien Ahora préstame atención Porque con esta última pregunta Es que quiero guiarte A que tú puedas tener una respuesta acertada Así como se necesita tomar medidas Tomar pautas de comportamiento Estrategias de seguimiento Cuando termine esta cuarentena De la misma manera Escúchame bien De la misma manera Nuestra vida espiritual Nuestra vida emocional Nuestra vida familiar Nuestra vida laboral Necesita ser planeada Necesita ser organizada De tal manera que cuando volvamos a la calle Volvamos a nuestras actividades de rutina Entonces no sigamos haciendo daño a la sociedad A nuestro país A nuestra tierra A la creación de Dios Los que se han acercado a Dios O han intensificado su búsqueda Y el conocimiento hacia Dios No deben menguar No deben dejar atrás este propósito Las personas que se han reconciliado Que se han reconciliado Que se han perdonado Pues entonces deben mantenerse En esa misma posición de amor Y de perdón Acompáñame en el libro de Efesios Capítulo 15 Versículo 20 Perdón Efesios capítulo 5 Desde el versículo 15 Desde el versículo 15 Hasta el 20 Vamos a leer Y vamos a estudiar a detalle cada versículo Yo te lo voy a leer en la nueva traducción del viviente Que me parece una versión clara y muy sencilla Así aparecerá también en pantalla Efesios capítulo 5 Versículo 15 Toma tu Biblia Me gustaría que tomes un resaltador Y hagamos juntos este estudio Efesios capítulo 5 Versículo 15 al 20 Dice Así que tengan cuidado de cómo viven No vivan como necios Sino como sabios Saquen el mayor provecho de cada oportunidad En estos días malos No actúen sin pensar Más bien procuren entender Lo que el Señor quiere que hagan No se emborrachen con vino Porque esto les arruinará la vida En cambio Sean llenos del Espíritu Santo Cantando salmos e himnos Y canciones espirituales entre ustedes Y haciendo música al Señor en el corazón Y den gracias por todo a Dios En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Muy bien Te vuelvo a preguntar ¿Qué pasará mañana? Así como el gobierno Vuelvo y repito Las entidades de salud del gobierno Ya están preparando un plan Para después de esta cuarentena De la misma manera te animo A que empieces a diseñar Ahora mismo Tu propio plan de vida De lo que va a pasar mañana En cuanto a tu relación con Dios En cuanto al comportamiento Que tú vas a tener Inmediatamente te reincorpores A tus amigos Al colegio A la universidad Al trabajo O a la iglesia Y en ese plan Y en ese diseño De vida Quiero guiarte Para que En esa elaboración De ese proyecto de vida Te pueda garantizar Asimismo La vida eterna Volvamos a Efesios Te dije que vamos a hacer Un estudio detallado De esos cinco versículos Volvamos a Efesios Y capítulo 5 Y analicemos el versículo 15 Dice Así que tengan cuidado De cómo viven No vivan Como necios Sino Como sabios Es claro Que no podemos Seguir viviendo Alocadamente Neciamente Con terquedad Hay algunas personas Que dicen Es que yo soy así Y así me quedo Es que yo soy brava Y soy así A mí nadie me cambia Es que yo soy de mal genio Y así me quedo Soy conflictivo Soy rencilloso Soy envidioso O soy celosa Soy chismoso Y así me quedo Y no dan Brazo a torcer Que cambien los otros Yo soy así Ya llevo tantos años Y no he podido cambiar Así me quedo Hoy te digo No 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 es esa la respuesta No es esa la actitud Ten cuidado De cómo vives Entonces ¿Qué vas a hacer? Como primer punto Tú vas a analizar Tus debilidades Y ahí Como estás tomando nota Después de que termine Este devocional Entonces Entra tú A solas A un tiempo de reflexión Y ahí con el Señor Y examina Analiza Todas tus debilidades Y pídele a Dios Que te dé la sabiduría Para saber Cómo comportarte Ante las diferentes situaciones A las que te vas a enfrentar Que te dé la sabiduría De cómo debes responder Que te dé la sabiduría Para que tu respuesta Sea agradable Para que tus respuestas Den soluciones Para que no agravies Y hagas más grande el problema Si te falta sabiduría Si tú mismo dices A mí me falta sabiduría Porque de verdad No sé cómo responder Soy una persona impulsiva Y lo primero que pienso Eso respondo Entonces déjame decirte Que en el libro de Santiago Capítulo 1 Versículo 5 Dice Si a alguno de ustedes Le falta sabiduría Pídasela a Dios Y Él se la dará Dios es generoso Y nos da todo con agrado Qué hermosa palabra Qué hermoso versículo Para que tú te apropies Si te falta sabiduría El Señor está diciendo Que se la pidas Que le pidas sabiduría a Dios Y Él te la dará Y te la dará sin medida Porque Él es generoso Y Él se agrada En bendecirte Pide sabiduría Que Dios quiere Darte esa sabiduría Para que sepas cómo responder Para que sepas cómo actuar Para que tú sepas Cómo debes solucionar Solucionar cada problema Que enfrentamos En el día a día Muy bien Segundo Pasemos al versículo 16 Dice Saquen el mayor provecho De cada oportunidad En estos días malos Mire qué apropiada Que es la palabra Por eso la palabra es viva Porque aunque se escribió Hace miles de años Hoy la palabra de Dios Nos sigue hablando Y nos sigue respondiendo A la necesidad Y dice Que saquemos provecho A cada oportunidad Que se nos presenta En estos días Que son malos Es el momento De cambiar la crisis Por una oportunidad Porque así le llama la palabra Los días son malos Son una oportunidad Y es ahí donde debemos Aprovecharla Versículo 17 No actúen sin pensar Más bien Procuren entender Lo que el Señor quiere Que hagan No actúen sin pensar Más bien Procuren qué Entender Lo que el Señor quiere Que hagan Este es el momento De empezar a escuchar a Dios Para que cada uno Sea guiado En ese propósito divino Para el cual Fuiste diseñado Entiende Que el hecho De que Estés vivo Hasta el día de hoy Y que estés Ocupando Un lugar Aquí en esta tierra Es porque Hay un plan divino Que Dios Tiene contigo Y que tú Debes cumplir Así que Ahora es el tiempo Donde ese plan divino Se debe ejecutar Y se debe desarrollar En tu vida Hay algo que tú Tienes que hacer Para impactar Tu familia Para impactar En tu colegio Allá A la universidad Donde tú asistes Para impactar El lugar de trabajo Donde tú Estás laborando Para impactar La iglesia En donde tú Te estás congregando Y si aún No has asistido A ninguna iglesia Entonces al salir Al terminar Esta cuarentena Eso será lo primero Que vas a hacer Asistir Y congregarte A una iglesia Deja de decir ¿Para qué nací? No sé por qué estoy aquí Aprovecha Este encierro Literalmente Este aislamiento Aprovecha Este tiempo Para buscar Para buscar A Dios Y permitirle Que Él El Padre Celestial Te hable Hemos hecho Muchas oraciones En donde nosotros Hemos hablado Demasiado Donde hemos repetido Muchas frases Sin sentido Llegó el tiempo De empezar A escuchar A Dios Donde tú Donde tú Hables menos Y escuches Más A Dios Donde tú Oración Sea Señor Te quiero Escuchar Bueno Y te preguntarás En este momento ¿Y cómo Hago Para escuchar A Dios? ¿Cómo Me habla Dios? Pues entonces Empecemos Por lo más sencillo Por lo más Básico Y es Leyendo La palabra De Dios La palabra De Dios Esta Biblia La palabra De Dios Ha sido La carta De amor De Dios Para toda La humanidad Cuando la Empieces A leer Cuando empieces A disfrutar De cada página Cuando empieces A hacer La lectura De cada una De estas hojas Entonces Podrás aprender A escuchar A Dios Y después Entonces Pasaremos Algo más Complejo O algo Más Sobrenatural Que será Escuchar La voz audible De Dios O escucharlo A través De un sueño De una visión De algo Que puede ser Sobrenatural Pero empieza Hoy Por lo más Sencillo Que es Tomar Tu Biblia Y leerla Desempolvemos La Biblia Que está Ahí en la sala Y que la tenemos Como una reliquia O toma Tu celular Hoy en día Tenemos acceso A tener Biblia Gratis No nos cuesta Nada Tiempos Atrás Teníamos que hacer Inversión Y costosa Para tener Una Biblia Y más Más aún Si queríamos Con algún Alguna Temática En especial O Biblias De estudio Pero hoy en día El internet La tecnología Nos da La opción De tener Acceso A Biblias Y gratis Y en diferentes Versiones Así que no hay Escusa No puedes decir Es que no la entiendo La Biblia Porque inmediatamente Puedes acceder A un comentario A un estudio A otra traducción De la Biblia Y puedes entender Los versículos Así que Empieza Por lo más sencillo Y es leer La palabra De Dios Tercer punto Versículo 18 Dice No se emborrachen Con vino Porque eso Les arruinará La vida En cambio Sean llenos Del Espíritu Santo Atendamos Este sabio consejo Que la palabra Nos da Y dejemos Toda clase De licor De bebidas Embriagantes De sustancias Alucinógenas De prácticas Sexuales Ilícitas Que podemos Considerarlas Como placenteras Todo aquello Que consideramos Que nos produce Alegría Que nos Hace felices Por momentos Su efecto Posterior A todas Estas prácticas Que te he mencionado Es que te harán Sentir Con tristeza Con culpabilidad Con depresión Con ansiedad Con desespero Así que En realidad Eso no te produce Alegría Ni te hace Estar alegre Porque su efecto Posterior Es caer En depresión Caer En tristeza Caer En culpabilidad Cuando A que Nos quedamos A solas Cuando te quedas A solas Cuando buscas La oportunidad De que los padres No estén Cuando buscas La oportunidad De que Tu cónyuge No esté Y entonces Crees que A eso que Haces a solas En lo secreto Te está produciendo Alegría Te está produciendo Algún tipo De placer Momentáneo Eso Está Arruinando Tu vida Cualquier bebida Alcohólica Está Arruinando Tu vida Cualquier Tipo de droga Está Arruinando Tu vida Y lo más Tremendo Lo más Caótico Es que Está No sólo Arruinando Tu cuerpo Tu vida Aquí en la tierra Sino que también Te está separando De la vida eterna En el cielo Hay algo mejor Que puedes hacer Hay algo mejor En lo que puedes Concentrar Toda tu atención Y toda tu energía Y es En buscar La llenura Del Espíritu Santo Y eso Sí que produce Alegría Y eso Sí que produce Placer Y eso Sí Puedes tener La felicidad No momentánea Si no Prolongada Te reto a que pongas En tu lista De quehaceres Como primer asunto Por atender Que busques La llenura Del Espíritu Santo En el libro de Santiago Capítulo 4 Versículo 5 Dice ¿O pensáis que La escritura Dice en vano El Espíritu Que Él ha hecho Morar en nosotros Nos anhela Celosamente La persona Más interesada En llenar Tu vida De alegría De gozo De paz Es el Espíritu Santo Así que Coloca Ya mismo Entre tus Prioridades Entre tu lista De quehaceres La llenura Del Espíritu Santo Personalmente Yo lo hice Hace 15 años Y Fue una De mis prioridades Hoy en día Lo sigue siendo Es una De mis prioridades Y puedo decir Que ha sido La mejor decisión Que he tomado Donde Efectivamente Yo recibí Esa llenura Recibí ese amor Recibí esa paz Recibí Ese gozo Que el mundo No lo puede dar Pero que en el Señor Es placentero Y aunque Claro Pasamos tiempos De crisis De pruebas Hay problemas Pero Lo que hace El Espíritu Santo En nuestras vidas Es maravilloso Así que yo Estoy feliz De esa decisión Que tomé hace 15 años Y que hoy Sigo practicando Llegó el tiempo De que tú también Lo hagas Y yo te reto En esta oportunidad A que pongas Esa prioridad En tu vida Buscar La llenura Del Espíritu Santo Donde los vacíos La falta de amor Desaparece La depresión La tristeza Se va Y lo que se Empieza a experimentar Es una vida Llena de paz Llena de gozo Llena de abundancia Aún En medio De los problemas Muy bien Avancemos Al versículo 19 Dice Cantando salmos E himnos Y canciones espirituales Entre ustedes Y haciendo música Al Señor En el corazón Con lo anterior Con el versículo anterior El versículo 18 Dejamos que ocurra En nuestra vida Que al ser llenos Del Espíritu Santo Entonces Ahora Podamos levantar Podamos elevar Podamos hacer Cánticos De adoración Cánticos De alabanza Al Señor Es decir Que ya no nos Será difícil Alabar a Dios Aún En las peores Circunstancias Siempre habrá Una palabra Correcta Siempre habrá Una respuesta Apropiada Siempre habrá Una palabra Edificante Que saldrá De nuestros labios ¿A causa de qué? De la llenura Que hace el Espíritu Santo En nosotros Porque eso dice la palabra Que de la abundancia Del corazón Habla la boca Así que tu corazón Debe estar lleno ¿De qué? Del Espíritu Santo Para que ahora Tu boca Lo pueda expresar Lo pueda hablar Y pueda alabar Y bendecir El nombre de Dios Yo te animo Y aquí también Te pongo un reto De que empecemos De que empecemos A levantar Un cántico Nuevo Para Dios La palabra De Dios Me dice Que hay dos Clases de personas Que el Señor Está buscando Dice la palabra Que está buscando Intercesores Y que también Está buscando Verdaderos Adoradores Me enfocaré En esta segunda parte Y es que el Señor Está buscando Verdaderos Adoradores Así que ahora Es donde los verdaderos Adoradores Se levantan A buscar la llenura Del Espíritu Santo Y empiezan a hacer Cánticos nuevos Empiezan a componer Nuevas canciones Te reto A que compongas Nuevas canciones A crear nuevas melodías A que tomes tu guitarra Tu piano El violín O el instrumento Que tienes ahí En casa Que está empolvado Sácalo Y empieza a componer Empieza a sacar Nuevas melodías Toma tu cuaderno Tu agenda Y empieza a escribir Y a sacar Nuevas canciones Tu voz Prepárala Empieza a estudiar A entrenar Tu voz Y aunque al principio Será De pronto Una voz Poco agradable Al oído Lo importante Es que la estás Entrenando Y que el Señor Toma el control De tus cuerdas Bucales Y entonces Algo extraordinario Empieza a ocurrir Y tu voz Empieza a entonar Y alabar El nombre de Dios Así que Verdaderos adoradores Que me están escuchando Desde sus casas Yo los reto En esta noche A que empieces A componer Nuevas canciones Anteriormente Lo estabas haciendo Pero te has descuidado Lo dejaste de hacer Abandonaste Esa práctica Porque te ocupaste En muchas cosas Te ocupaste En otros quehaceres Y lo dejaste De hacer Pero llegó la hora Verdadero adorador Verdadera adoradora Que empieces A componer El Señor Te dará cánticos En la medida Que lo busques Y en la llenura Que viene Del Espíritu Santo Entonces De tu interior Van a correr Ríos de agua viva Van a surgir Nuevas canciones Nuevas letras Nuevas melodías Empezarás Empezarás a escuchar En tus oídos Y ahí mismo Tomarás El instrumento Y empezarás A interpretar Esas melodías ¿No te parece maravilloso? Qué especial Estoy sintiendo aquí La presencia de Dios Y yo sé que la estás sintiendo En tu casa Y ahí el Espíritu Santo Te está confirmando Algo Que Él ya te había hablado A lo cual Ya te había inquietado Pero que te habías Tardado En obedecer Hoy confirmo Esa palabra Que el Señor Ya te había dicho Que hoy confirmo Esa palabra Que el Señor Ya te había demandado Y empieza Ahora A componer Esas canciones Empieza a componer Esas melodías Porque el Espíritu Santo Va a hacer algo Tremendo contigo A través De la adoración Y finalizo Versículo 20 Y den gracias Por todo A Dios El Padre En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Dando gracias A Dios el Padre Por todo Alégrate Gózate Aún En las peores Circunstancias Aún En el tiempo De prueba O en el tiempo Donde tenemos Que pasar desiertos Alégrate Dios Siempre Está orando Nunca olvides eso Dios Dios siempre Está orando Nunca ha dejado De orar Mucho menos Ahora Así que agradece Por todo Deja de quejarte Que molesto Es escuchar Todos los esfuerzos Que hace el gobierno Y la gente Y la gente sigue diciendo Es que no alcanza Es que no piensa En aquel En el otro En el fulanito No Deja de quejarte Agradece Agradece A Dios Por todo Deja la queja A un lado Y cambia Cambia esa palabra De queja Cámbiala Por gratitud Y verás Como las cosas Empiezan a cambiar Para bien tuyo Y para el bien De toda tu casa ¿De acuerdo? Finalicemos este tiempo Con una oración Muy personal Vuelvo a invitarte A que si es necesario Te coloques de pie Te arrodilles Pero busques un momento Unos cinco minutos Donde puedas estar a solas Y puedas hacer una oración Pero no solo de palabras Sino que puedas expresar Verdaderamente con tu corazón Que vas a empezar a hacer un plan Un proyecto de vida Yo te he guiado Te he dado pautas De cómo hacerlo Para que no planees Cosas equivocadas Cosas erróneas O inviertas tus fuerzas En algo pasajero En algo temporal O en algo perecedero Las pautas que te he dado Son las que te llevarán A gozar De la vida eterna En el cielo Y mientras eso sucede Pues disfrutar aquí en la tierra Una vida placentera Así que te invito A que cierres tus ojitos Y vamos a orar Vamos a hacer un pacto Con el Señor Un pacto de consagración Un pacto de santidad Un pacto de obediencia Porque muy bien Nos hemos arrepentido Pero vuelvo y repito ¿Qué va a pasar mañana? Cuando esta cuarentena termine ¿Saldrás alocadamente a las calles? ¿A comportarte como lo venías haciendo? ¿A destruir aún más la creación? No No lo vas a hacer Ahora vamos a hacer una oración Donde nos comprometemos A seguir a Dios Termina esta cuarentena Pero seguiremos buscando a Dios Si es primera vez Que nos sintonizas Y que te conectas con nosotros Y que nunca has hecho una oración Te pido a que ores conmigo Tu vida va a cambiar Si lo haces con fe Tu vida va a cambiar Inmediatamente termine esta cuarentena Te invito a que te congregues A que busques una iglesia Que quede cerca Al lugar donde vives Y si perteneces a esta región de Copacabana Pues te invito a que hagas parte De nuestra comunidad Hechos Que hagas parte de nuestra iglesia Hechos Nos visites Apenas termine esto Pero te congregues Y querido amigo Joven Hermano De nuestra congregación Que me estás escuchando Es tiempo de aportar Algo eficaz Algo productivo Para nuestra sociedad No te sigas comportando Como lo has venido Haciendo hace una semana Es tiempo de aportar Algo productivo Para esta nación Para este municipio Pero también para esta iglesia Y eso Se hará A partir de un pacto De un compromiso De que Lo que has venido Reflexionando Durante estos ocho días Y aún El tiempo que nos falta Lo que has venido Reflexionando Lo vas a cumplir Cuando termine esta cuarentena De buscar a Dios Y de Buscar la llenura Del Espíritu Santo Amén Así que cierra tus ojos Y vamos a orar Amado Dios Te damos gracias En el nombre de Jesús Por esta hermosa palabra Que tú nos das Donde nos haces ver Cuán hermoso eres tú Y cuán grande es tu amor Hacia nosotros Tu palabra Señor Nos muestra Nos exhorta A que no vivamos Como necios Sino Que seamos sabios Te pedimos sabiduría Te pedimos Padre Que nos des Sabiduría No la tenemos Porque nos comportamos mal Actuamos mal Hablamos mal Pero te pedimos Padre Que hoy Traiga sobre nuestras vidas Sabiduría Sabiduría Y que se cumpla ahora Señor tu palabra Cuando dice que Pidamos sabiduría a Dios Y Él nos la dará En abundancia Ahora mismo Yo declaro Que viene sabiduría Sobre toda persona Que está pidiendo con fe Viene la sabiduría Del cielo Para saber obrar Para saber actuar Para saber responder Para saber solucionar Los problemas Espíritu Santo Llénanos Con tu hermosa presencia Tu palabra me dice Que eso es lo que tú deseas Que nos anhelas Celosamente Así también ahora Señor Te pedimos que nos llenes De tu santo espíritu Llénanos Señor En esta noche Llénanos Espíritu Santo De tu hermosa presencia Que algo especial Ocurra ahora En el corazón De cada oyente Que se empiece Ahora mismo A enamorar más De la palabra De Dios Señor Tu palabra dice Que en estos tiempos En los postreros tiempos Traerías hambre Y no será un hambre de pan Sino hambre Por la palabra Que traerías sed Y no sed De un líquido Sino sed Por la presencia De Dios Ahora mismo Declaro que esa palabra Se cumple Sobre cada oyente De esta noche Que viene un hambre Sobrenatural Por escudriñar Y por aprender Por leer La palabra De Dios Y ahí estará El Espíritu Santo Enseñándote Y guiándote Hacia toda verdad En el nombre De Jesús De Nazaret Di conmigo Yo me comprometo Y hago un pacto Un compromiso De santidad Saldrá Y terminará Este tiempo De cuarentena Pero mi vida No será igual Mi vida Será diferente Me comprometo Dilo conmigo Y dilo en voz alta Porque con la boca Se confiesa Para salvación Dilo conmigo Yo me comprometo A buscar más A mi Padre Celestial Yo me comprometo A estudiar Más la palabra De Dios Yo me comprometo A orar más Yo me comprometo A buscar sabiduría Para que de esa manera Mi comportamiento Mis actitudes Sean las adecuadas Di conmigo Yo no quiero ser condenado Yo quiero salvarme Yo quiero disfrutar Aquí en la tierra De una vida placentera Pero también quiero disfrutar En la eternidad De una vida Junto a Jesucristo Así que ahora mismo Me comprometo a diseñar Ese plan de vida Me comprometo a diseñar Ese proyecto de vida Conforme al propósito divino de Dios Di conmigo Yo Señor Me comprometo A buscar Y hacer Tu voluntad En el nombre de Jesús De Nazaret Gracias precioso Padre Porque tú has escuchado Esta noche Mi oración Tuya toda la gloria Y toda la honra En el nombre de Jesús Amén Muy bien Así finalizamos este tiempo Este momento de reflexión Espero que esta palabra Haya edificado tu vida Si es necesario Vuelve Entra a la plataforma Al canal de Youtube Y vuelve a escuchar este mensaje Si te quedó alguna duda No, 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 no dudes Valga la redundancia En escribirnos a nuestro Whatsapp 301-657-2381 Lo hemos estado haciendo Me han escrito Hemos estado resolviendo preguntas Me he contactado con personitas Que me han dicho Por favor llámeme Necesito hablar con alguien Hemos llamado Hemos hablado Y ha sido algo maravilloso Que ha estado sucediendo Así que si tienes alguna duda Alguna inquietud Estamos dispuestos Para resolverla Para colaborarte Y para servirte De acuerdo También, mira Aquí está Nuestra cajita Recuerdas que el miércoles Que pasó Hablamos de esta cajita Que la hemos llamado Nuestra ofrenda Para el altar familiar Con mi familia Lo hicimos Ese miércoles Pactamos Dijimos Esta va a ser nuestra ofrenda Y aquí la depositamos La colocamos en un sobre Y la depositamos Y así también lo vamos a hacer Esta noche Te invito a que tú también Lo hagas Si aún no tienes esta cajita Búscala Fábricala O toma un sobre O toma una alcancía Aparta algo Que signifique Tu ofrenda La estás reuniendo Y la estás guardando Cada semana Y vuelvo y repito El día que el Señor Nos permita Volvernos a congregar Y volver a estar En el templo Presentaremos Esta cajita La levantaremos En el altar La depositaremos En el alfolí Y habrá bendición En nuestra casa Amén Así que hazlo tú también Si tienes tu diezmo Lo mismo Ya sabes En tu cajita O puedes acceder A nuestras herramientas De Neki A través del banco BBVA Transferencias Y si no Guárdalo Y cuando tengamos El placer La dicha De volvernos a reunir Entonces lo haremos En el altar ¿De acuerdo? Que alegría Haber compartido Este tiempo contigo Ahí estuvimos Interactuando En el chat Estuvimos dando Respuestas Saludando a todos Me alegra Que te hayas Conectado con nosotros Que sigas fiel Con nosotros En estas transmisiones Que alegría Ser parte De este tiempo Con ustedes Allá en sus casas Los saludo Grandemente Reciban un fuerte abrazo Y seguiremos orando Intercediendo A Dios Nuestro Padre Celestial Por sus vidas Ahora sí Podemos ir a descansar Podemos ir a dormir Que tengas una noche Placentera Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga